ahora vamos a hablar de los gift of equity los gift of equity es cuando tú no vas a regalar dinero sino parte del valor de la propiedad por decirte el papá va a vender una propiedad a su hijo y le va a regalar un poco del precio eso se llama gift of equity ¿y qué dice el FHA? only family members pueden dar gift of equity como un regalo en una propiedad que está siendo vendida a otros familiares a otros miembros de la familia o sea solamente se permite gift of equity entre familiares y ahí no hay amigos ahí no hay empleadores eso no existe el gift of equity no es cash es como por ejemplo la propiedad vale 600 mil dólares y tú le vas a regalar 100 mil dólares de equity a tu familiares entonces el otro tiene que poner 500 mil esa es la forma eso es con respecto a lo que es GIF en FHA no, no, aquí en FHA no tiene un límite el monto del GIF no tiene pero ahora vamos a hablar en convencional pero antes de pasar a cómo se trabajan los regalos en convencional voy a tomarme unos minutos para leer consultas de ustedes que hayan hecho a lo largo de la exposición por ejemplo dice acá en caso de haber hecho el regalo a través de una tarjeta de crédito ¿cómo se hace? el regalo a través de una tarjeta de crédito si es una buena pregunta no la sé hay que preguntar tengo que preguntar eso porque nunca hemos tenido el caso de eso no sé si sea si sea permitido el regalo sea de la tarjeta de crédito de tu de tu primo por decirte no no lo sabría decir es así Mariana apunte esa pregunta para poder hacerla mañana a la gente del banco si el regalo viene de una tarjeta de crédito la primera pregunta sería ¿se puede hacer un regalo de una tarjeta de crédito? esa sería la primera pregunta que le tengo que hacer a la persona indicada ¿no? y si es así ¿cómo se documentaría? ¿los GIFs pueden venir del extranjero? acá tenemos otra pregunta y la respuesta es sí sí pueden venir del extranjero de cuenta a cuenta ¿why the transfer? sí señor buena pregunta la del extranjero también me gustó mucho la de la tarjeta de crédito también hay un monto límite no lo dice el FHA no dice que haya monto límite en el FHA el GIF puede ser de cualquier cantidad en convencional si hay si hay unos estándares ahí dice profesor y si el cliente tiene el dinero guardado en la casa ¿lo puedo poner en el banco como un GIF? ahí sí hemos caído en una situación que le pasa a mucha gente a mucha gente dice yo tengo cash guardado en mi casa ¿cómo hago? eso mi cash no se puede usar ¿ok? y entonces ¿cuál sería mi recomendación para esa persona? que veamos el caso caso por caso no te puedo dar aquí una respuesta general el dinero que está guardado como decimos bajo el colchón ese no se puede usar para comprar así a la loca ¿ok? vamos a verlo caso por caso lo que sí le puedo decir es que el dinero cash no se puede aceptar hay que verlo como te digo caso por caso vamos ahora buenas preguntas aquí en el chat del del Zoom vamos a mirar a ver ¿qué nos dicen en Instagram? voy a retroceder un poco para ver las consultas de ustedes todavía no había después paso por Facebook ¿ok? estamos viendo las condiciones que tiene que cumplir la persona que está recibiendo un regalo un gift dinero regalado para la compra y estamos viendo hasta el momento solo FHA preguntas en convencional es todavía no hemos sido convencional acá dice no se puede con tarjeta debe estar en una cuenta de banca y demostrar con el estado de cuenta entonces ahí tenemos una primera una primera opinión que no se puede con tarjeta de crédito ¿quién nos está ayudando aquí? debe estar por más de 30 días en una cuenta de banco y demostrar con estado de cuenta no te digo que sí ni no no te digo que sí no lo voy a preguntar pero me suena mucho tu respuesta me suena mucho que tiene que estar en una cuenta o sea el propósito del gift no es endeudarte para hacer un gift ¿no? pero no sé la mejor respuesta que te puedo dar es esa parte no sé dice ¿cuál es el password de Zoom? no hay password en Zoom es sin password el FHA en general si acepta GIF el 203K como es un programa de FHA también acepta GIF ahora vamos a ver los que están en Facebook ¿cómo se nota que Facebook es una red social que está en franca decadencia ¿no? ¿cómo se nota? ya las personas no están en Facebook ahora están más en Instagram y claro en TikTok también ¿no? acá hay un comentario dice profe ¿al donante también se le verifica de dónde viene el dinero que está donando? esa es una buena pregunta ¿al donante se le verifica si estaba en su cuenta? pero no se le pregunta de dónde lo sacó al donante se le verifica si ha estado en su cuenta pero no se le dice de dónde sacó ese dinero se le verifica anda ¿cómo se nota? ¿cómo se nota? ¿cómo se nota? ¿cómo se nota? Gracias.